La genialidad, creatividad, pero sobre todo el talento artístico llevaron al joven José Alberto Tassinari Nava a ganar el concurso denominado un talento para el zapato, efectuado en la cuna del zapato en Italia, sede mundial de este evento internacional y que reúne a los mejores diseñadores de moda y de calzado en el mundo. La genialidad, creatividad, creatividad y de calzado en el mar. La genialidad, creatividad, creatividad y de calzado en el mar. La genialidad, creatividad, creatividad y de calzado en el mar. La genialidad, creatividad, creatividad y de calzado en el mar. La genialidad, creatividad, creatividad y de calzado en el mar. creatividad, creatividad, creatividad y de calzado en el mar. creatividad, creatividad, creatividad y de calzado en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!